El IES López Arenas participa en la séptima edición del concurso de buenas prácticas educativas Mejora tu escuela pública, que organiza la asociación del mismo nombre y que está abierto a los centros públicos del Estado español y lo hace con cuatro prácticas educativas, con Joven Emprende, Ecoemprende, iniciándote en el mundo laboral y tutores iguales para una escuela inclusiva. Los proyectos con los que optara este concurso han de haberse desarrollado durante el curso escolar 2015-2016. Los cuatro del IES López Arenas acaparan distintas actividades llevadas a cabo en este centro marchenero. Joven Emprende es un concurso de proyectos de empresas dirigido a alumnos de ciclos formativos de grado medio y superior de las diferentes familias profesionales de la provincia de Sevilla, muy consolidado ya y que cada año se celebra en el centro. Con Ecoemprende, por su parte, se han constituido dos cooperativas escolares, con los alumnos de primero de bachillerato de sociales para la venta de productos que elabora a Dismar. De esta manera se ha trabajado en este proyecto con tres asignaturas de forma transversal durante el curso. Por otro lado, iniciándote en el mundo laboral, es un proyecto que trata de estimular la iniciativa personal, la autonomía, el trabajo en equipo y la adaptación a un puesto de trabajo. Se dirige a jóvenes matriculados en primero de formación profesional básica de Marchena. Por último, la experiencia Tutores Iguales para una Escuela Inclusiva es una práctica que se viene realizando en el centro desde hace varios años. La finalidad es buscar una inclusión cada vez más efectiva del alumnado de Educación Especial en la vida ordinaria del centro. De esta manera, los alumnos reciben una formación sobre la situación particular de sus compañeros del aula de Educación Especial, de manera que aprendan que mediante la integración se puede conseguir una mayor independencia y autonomía en sus vidas.